El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde el Ayuntamiento de Bejijar, con todos sus colectivos, tenemos miles de razones para luchar cada día contra esta lacra. ¿Por qué? Porque aún tenemos miedo de salir a la calle por la noche. Porque no respetan que no es no. Porque le quitan valor a nuestro trabajo. Porque nos dicen que somos histéricas. Porque se siguen haciendo bromas machistas. Porque siguen diciendo que estamos locas. Porque nos definen por nuestra ropa. Porque sufrimos acoso laboral. Porque nos siguen invisibilizando. Porque nos siguen controlando el móvil. Porque vamos por la calle y nos dicen grosería. Porque nos siguen asesinando. Porque tenemos más dificultades para encontrar trabajo. Porque se sigue utilizando un lenguaje sexista. Porque le quitan importancia a nuestros problemas. Porque nos siguen controlando con quién salimos. Porque nos dicen que somos débiles. Porque nos dicen que por ser mujeres no sabemos de determinados temas. Porque no podemos acceder a altos cargos con la misma facilidad. Porque no respetan nuestros derechos. Porque a nosotras nos señalan por hacer lo que nos da la gana con quien queramos. Porque siguen justificando agresiones diciendo que íbamos provocando. Porque no contamos lo mismo que los hombres. Porque nos quieren hacer pensar que valemos menos. Porque si no denuncia hoy, mañana puede ser demasiado tarde. El Ayuntamiento de Bejíjar está contigo. ¡Cuenta con nosotros!